Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos un nuevo equipo 3 de metamorfos y una carta que me da mucha curiosidad probar es este Mario Gómez metamorfo de 95. ¿Por qué me da tanta curiosidad probar esta carta si es un porrazo de EA? Por la liga en la que está, Serie A, link verde a todas las cartas de Serie A, las posibilidades que te abre al momento de armar híbridos son muy importantes para este Gómez y por lo tanto es una carta que se tiene que probar. ¿Qué nos ofrece este Mario Gómez? Tenemos un 89 de estatura con un tipo de cuerpo High and Average, la presencia física es destacada para este Mario Gómez, esperemos le ayude en un apartado físico que tiene un detalle de este jugador, work rates medio en ofensivo elevado en defensivo que me gusta mucho ver con este Mario Gómez y lo mismo puedo decir de ese doble 4 estrellas, no es necesario en un central pero es un plus que se agradece mucho. Y por último hablando de las stats de este Mario Gómez, para un central son stats muy muy buenas que esperamos en la cancha se reflejen bien. 90 de ritmo destacado con 91 aceleración y 89 de velocidad de sprint, un tiro asqueroso para este Mario Gómez que creo que puede llegar a utilizarse como mediocampista o como delantero pero no va a ser la posición en la cual vamos a utilizar este Gómez. Pero de igual manera menciono el doble 94 de posicionamiento ofensivo y remates con 93 de potencia tiro, muy buena distribución pero tampoco nada especial con 84 de visión y 90 de pase corto, un regate en el cual destaco ese 99 de reacciones y 97 de compostura. Y tema físico y defensivo me llama mucho la atención con este Gómez, empiezo con el tema defensivo, 98 casi perfecto de percepción defensiva, 98 casi perfecto de intercepciones con un 91 de entradas que esperemos no perjudiquen y vamos a gustear con un estilo de química de sombra. Y en el lado físico 98 casi perfecto de fuerza, 94 brutal de salto para este Gómez y un 82 de agresividad que es lo que mencioné anteriormente. Espero esté bien compensado con la fuerza y con la presencia física de este Mario Gómez. Rasgos para este jugador, tenemos cabezazo potente. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Mario Gómez, héroe metamorfo de 95, puede llegar a ser una carta que valga la pena considerar para plantillas de la serie A, sobre todo por esos links híbridos y esas posibilidades híbridas que te permite, o si es mejor sacrificar eso para ir por opciones como Kulibaly. Y bueno gente, ¿qué opino de este Mario Gómez, héroe metamorfo de 95? Un porrazo de los buenos, de los que se acaba de fumar EA, pero la verdad es un porrazo que me gusta mucho. No solamente porque sea Mario Gómez, no solamente porque sea una carta héroe de la serie A, que es algo importante con este jugador, sino también porque es una carta que tiene stats muy meta. Si lo comparo por ejemplo a este Morientes, Morientes es una carta que es muy buena pero que no tiene stats tan tan meta, cosa que este Mario Gómez sí tiene y le puede ayudar bastante a respaldar mucho hype, o le puede ayudar bastante a, ¿cómo se dice? Justificar poner a este Mario Gómez en un equipo. Lo utilizamos 7 partidos, tengo que decir que es un central que obviamente tiene detalles, no es de los mejores centrales del juego, pero tiene cosas buenas también. Es un central que en más de un caso puedo ver en un equipo, ¿no? Vamos apartado por apartado con este Mario Gómez y les voy explicando en qué situaciones creo que es un central que puede valer la pena. Apartado número 1, el ritmo. El ritmo, al igual que el regate y la movilidad, se le sienten muy bien a este Mario Gómez. Es un jugador que sin el balón se mueve muy bien. Creo que ahí juega un papel importante el tipo cuerpo, porque a pesar de tener una muy buena estatura, es un jugador que un high in average no es lo mismo que un high in average plus o un stock, y es un jugador que en mi opinión le tira mucho más a lo average o incluso a lo delgado que a lo stock y o high in average plus. Además de que es un jugador que tiene stats decentes de regate, incluso los stats de agilidad de balance en mi opinión se le notan mejor en la cancha a este Mario Gómez. He utilizado centrales con más agilidad de balance que se mueven un poquitito peor que este Gómez. Es un ejemplo, puede ser Emre Chan, que la review no la subí porque me sentí muy mal estos días, pero de hecho ya la tenía renderizada y todo. Si me llega a sobrar tiempo en esta semana, subo la review de Chan y de Pereira. Pereira sobre todo es una review que me duele no haber sacado, porque sí la grabé y todo. Pero bueno, el ritmo y la movilidad muy 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 buenos para este Mario Gómez en mi opinión, además de que tiene reacciones y con postura súper top para este jugador. Otra cosa que me gusta mucho con este Mario Gómez es la salida de balón. Me parece una salida de balón súper, súper flexible. Como adicional tienes el tema del tiro. No lo puse a prueba con este Mario Gómez, no les voy a mentir. Es un jugador que honestamente no utilizaría ni de MC, ni de delantero centro. Y creo que de MCD no vale demasiado la pena contemplarlo. ¿Por qué? Porque tenemos ya jugadores muy buenos de MCD como Spinazzola o Tonali. Por lo tanto, no creo que valga demasiado la pena poner a este Gómez en esas posiciones. Prefiero poner a un Spinazzola o Tonali, incluso de MCDs en la formación con 7 de química. Si es que los quieren poner por el link a Chiellini, en game utilizarlos con 7 de química. Pero regresando al tema de la salida de balón, es muy muy buena. El tiro debería hacerlo también, aunque no lo puse a prueba. Pero me gustaría darle más énfasis al tema defensivo y físico con este Mario Gómez. Defensivamente es un jugador bueno, definitivamente sí. Pero es un jugador que en animaciones no se le nota tan top como a Chiellini. No está al nivel de los mejores. Y en muchas ocasiones, que de hecho saqué muchos clips para darles los ejemplos. Este Mario Gómez hacía el tackle e interrumpía la jugada. Pero en varias ocasiones no se quedaba con el balón. Y en mi opinión es algo que tenemos que tomar mucho en consideración con este Mario Gómez. O en muchas ocasiones el balón terminaba lejos de la posición de este Mario Gómez. Y a mí es algo que no me terminaba de gustar. Me quiero imaginar que es algo que va ligado al tema de animaciones defensivas. El tackle como tal es bueno. Los autoblocks, de hecho con este Mario Gómez, me sorprendieron. Por ahí en los primeros clips van a ver una jugada fallida que la puse a Drede de un mal autoblock de este Gómez. Pero en el resto de partidos la verdad es que los autoblocks fueron muy buenos. Creo que en esos dos sentidos este Mario Gómez está muy bien. Igual en las intercepciones me aparecen unas intercepciones muy muy decentes en este jugador. Pero hablando de animaciones, pues no es un jugador que tenga animaciones tipo Chiellini, animaciones tipo Cullival o Militao. Porque es un jugador que tiene el mismo face stat, si no me equivoco, que Militao. En defensa. Y no está al nivel de Militao definitivamente. Y físicamente tengo que decir que a pesar de que el jugador es fuerte y todo, y la presencia física es importante. La agresividad sí se la noto bajita a este Mario Gómez. No considero otra vez que esté al nivel de los mejores del juego en este sentido. Ahora, ¿por qué si es un jugador que no es súper súper top? Es muy bueno, defensa físicamente. Es muy muy bueno, definitivamente. Pero ¿por qué si no es súper top? ¿Por qué considero que puede tener más cabida en plantillas que jugadores como Morientes? ¿Y por qué me gusta más este jugador? Por la liga en la que está y por esos links híbridos que tiene. Que con este Mario Gómez puedes utilizar, por darles un ejemplo, jugadores como Pereira con 10 de química. Puedes utilizar jugadores como Chiellini, como Tonali, con muy probablemente 10 de química. Este Gómez amplía muchísimo las probabilidades de híbridos con jugadores de la Serie A. Entonces, si bien yo personalmente preferiría utilizar a un Kulibaly con 8 de química que a este Mario Gómez. Yo estoy consciente de que hay mucha gente que es muy intensa, muy aferrada con el 10 de química. En ese caso, no me parece una mala opción este Mario Gómez. Calea Precios, sobre todo, no está nada mal. Y para mí el punto más interesante o el escenario más interesante para este Mario Gómez, para contemplarlo en muchas plantillas, es si juegas con 3 centrales. Como libero este Mario Gómez, con el ritmo que tiene, que se le nota delicioso. Con la movilidad hacia el balón que me parece muy buena y con esa salida de balón tan flexible. Me parece que una formación con 3 centrales como libero puede ser un jugador de muy, muy buenas garantías. Además de que va a ser un jugador que te va a dar link verde, imagínense. Una defensa compuesta por Kulibaly, Chiellini, Mario Gómez. Puedes poner a Mario Gómez ahí en el centro. Y casi, casi que puedes asegurar el 10 de química en estos jugadores. Con jugadores como cuadrado, como carrilero derecho. Y jugadores como Insigne, como un carrilero izquierdo con 7 de química. Entonces, es una carta que, repito, no es para todas las plantillas. Porque no está al nivel de los mejores del juego. Pero es un jugador que tiene stats muy meta. Tiene cosas bastante buenas. Y a pesar de no tener, perdón, las mejores animaciones del juego. Es un jugador que podría tomar en cuenta en alguno que otro, perdón, contexto o escenario. Y bueno gente, conclusiones finales de este Mario Gómez Metamorfo Héroe de 95. Gente, para hacer una carta de ese tipo de cartas porrazo. La verdad es que el rendimiento no me parece malo con este Mario Gómez. Para nada. Es importante mencionar que es un central que, en mi opinión, no está a la altura de los mejores del juego. No es un jugador tipo Kulibaly. No es un Kulibaly Killer. No es un Kielini Killer, obviamente. No es un Militao Killer. Pero es un jugador que, para hacer una carta nominal delantero, rinde muy bien. Y también es un jugador que, curiosamente, le ve una buena utilidad en más de un caso. Si tú eres de tener lo mejor del juego, no metas a este Mario Gómez. Me parece mejor un Kulibaly con 8 de química. Pero me parece que si a fuerzas quieres tener el 10 de química en tus jugadores y no puedes tener el 10 de química con un Kulibaly, no está nada mal esta opción. Y, sobre todo, el escenario más interesante para este Mario Gómez, en mi opinión, es si te gusta utilizar tres centrales. Como un Líbero, ya lo dije anteriormente, pero una defensa compuesta por Gómez, Kielini y Kulibaly, con esa facilidad, flexibilidad que te da Gómez con el tema de los links, me parece un muy buen escenario. Y un escenario muy interesante para este Gómez. A pesar de que no tiene el mayor de los rendimientos o el mejor calidad-precio. Rendimiento de 91 para este Mario Gómez con un calidad-precio de 80. Si no fuera una carta héroe y fuera un Mario Gómez de oro con estos stats o un Mario Gómez Tots, no le pondría la misma calidad-precio. Es un factor importante los links de la Serie A, pero los tiene. Y por eso, en mi opinión, es un precio justo por lo que obtienes en la cancha. Hablando de los apartados individuales de este Mario Gómez, el ritmo es un 10 para este jugador. Se le siente muy, muy bien el ritmo a este Mario Gómez. Y el regate es un 8 muy cercano al 9. Es un 8 súper sólido para este Mario Gómez. Es un jugador que se siente muy, muy bien. Y en mi opinión, les diría que no se dejen llevar tan fácil por los stats de movilidad que tiene este Mario Gómez. Porque es un jugador que se mueve muy bien, sobre todo sin el balón. Con la salida de balón, hablando de eso, es muy buena. Tienes 4 estrellas de pierna débil también, por eso le pongo un 9. Y por último, física y defensivamente, como dije anteriormente. No está al nivel de los mejores del juego, definitivamente. Le falta en tema de animaciones defensivas. No me gustó que es un jugador que no siempre se queda con el balón de manera definitiva. Y en muchas ocasiones sentí que el balón le queda un poquito lejos después de hacer un tackle. Y también mencionar que en agresividad hay muchos jugadores mejores que este Mario Gómez. Pero de igual manera, es un jugador que se siente bien en ambos sentidos. Y pues sí, es un jugador que no es malo. O sea, es un porrazo, pero no es un mal central. Y por eso es que a mí me sorprende un poco. A pesar de que no rinde como los stats sugieren. Y de hecho, la mejor manera de describir a este Mario Gómez Metamorfo de 95. Es que es una carta que no está al nivel de los mejores. Como podrían llegar a sugerir los stats. Pero es muy, muy decente. Y sobre todo tiene una aplicación interesante. Siendo una carta héroe que le da link verde a jugadores como Chiellini. Jugadores como Spinazzola. Jugadores como Kulibaly. Si necesitas ese link de serie o le puedes dar un buen uso. La verdad es que por el precio no me parece una mala carta. Aunque si eres de utilizar solamente lo mejor de lo mejor. Temo decir que este Mario Gómez, en mi opinión, no está a la altura de los mejores. Si les gustó este, bienvenido en darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se vienen varias reviews de Metamorfos a partir del día de mañana. Hoy en la noche voy a probar a Solskjaer en su versión de MSO. Junto a varios héroes más en la cuenta secundaria. Así que pendientes con esos videos y también pendientes con el stream. Y aprovecho para recordarles que hago directos en Twitch a la site de la Tardora México. Los sitios forman parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción de este video. Por el video de distrito ya todo. Y nos vemos en el próximo video.